Hola Hatlovers, ¿cómo estáis? En el vídeo de hoy quiero hablaros de diferentes calidades de fieltro, diferentes materiales que usan y además cómo identificar una calidad mejor de fieltro, diferentes características que tiene cada tipo de fieltro, bueno, todo ese tipo de detalles que se conocen un poco menos. Espero que os guste el vídeo y se lo queda adelante vídeo. ¡Gracias! Los principales materiales que se utiliza para un sombrero de fieltro es lana de oveja, pelo de conejo que suele ser conejo o de monte o conejo de granja, pelo de liebre, de castor y en algunos casos también se utiliza de guanaco, de vicuña o casmit. O sea que hay una gran variedad que se puede mezclar entre ellos además. Y cada tipo de fieltro es adecuado para un sombrero concreto y una finalidad concreta. Dentro de cada tipo de material, pues por ejemplo en un sombrero de lana puede haber sombreros más básicos que tengan una durabilidad y una estabilidad en cuanto a la talla y forma, que no sea tan buena como otros fieltros de la misma materia prima de lana, pero mejor calidad y mejor hechos, que den un resultado mejor. Es decir, que dentro de cada material también hay diferentes calidades. Voy a empezar hablando del fieltro de lana. El fieltro de lana que nosotros trabajamos, buscamos siempre las mejores calidades que hay en el mundo. Concretamente a mí me gusta mucho lo que nosotros por ejemplo usamos la calidad Playfell, que es una calidad de fieltro de lana que lleva un acabado de teflón. Y aquí tengo por ejemplo uno de la marca Bailey, que utiliza una calidad se llama Lightfell y Stetson utiliza la calidad Vitalfell. Son calidades bastante semejantes. La que usamos nosotros es de origen de Portugal y luego las otras que hemos mencionado son de una fábrica de Estados Unidos. Pero lo que os quiero decir es que ese fieltro de lana da un resultado, un fieltro de lana bueno da un resultado muy adecuado para uso todoterreno. De hecho para sombrero de batalla, de viaje, todo este tipo de uso me parece muy adecuado. Este tipo de filtros como os he mencionado lleva un acabado normalmente repelente la lluvia con teflón, lo cual hace que realmente se seque más rápido, porque el fieltro de lana es más esponjoso y tiende a absorber más el agua y tarda más tiempo en secarse que otro tipo de fieltros. Pero con este tipo de acabados se puede utilizar perfectamente un día de lluvia moderada. Lo único que siempre aconsejo es dejarlo secar siempre después a temperatura ambiente. No ponerlo nunca en radiadores ni secador porque eso haría que el sombrero se deforme y quedaría realmente bastante irregular. Eso significa que cuando por ejemplo un fieltro de lana que es de menos calidad pues se ve expuesto a variaciones de temperatura, lluvia o cualquier uso muy intenso, si no es tan bueno pues el sombrero va a tender a encoger mucho o variar mucho la forma desde el principio sin haberse expuesto mucho a grandes temperaturas y también se va a notar en la uniformidad del fieltro. Es decir, debemos guiarnos también, yo creo que es lo fundamental de nuestros sentidos y cuando tenemos un sombrero, aparte de verlo y ver que el aspecto, el color es vivo, es uniforme, es bonito, pues tocarlo y notar que el fieltro tiene esa uniformidad en el material y eso nos hace ver que el sombrero es regular y realmente va a tener un comportamiento mejor a largo plazo. Y luego hay determinadas lanas especiales, por ejemplo esta que tenemos de este sombrero aquí que es una lana de 16 micras, súper fina, merino, que realmente tiene un tacto muy 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 suave y es una gozada. Además lleva un acabado que se llama suede, que lo vamos a ver también en otro tipo de sombrero de fieltro, que dejan el pelito muy corto como si fuera un acabado al tacto parece terciopelo, para entendernos. Entonces esta lana es de las más finas que hay en el mundo y el sombrero es muy bonito. Además los fieltros de lana bueno, otra de las características que tiene y que les diferencia de un fieltro de lana más básico, es que son más flexibles, no son súper rígidos armados lo cual hace que al ponerte el sombrero se adapte mejor a tu forma de cabeza. Entonces siempre el confort al principio, desde el primer día, es mejor con un fieltro de lana de calidad. El siguiente fieltro del que quiero hablaros es el fieltro de conejo, que a veces va mezclado con lana en algunas ocasiones y normalmente va mezclado con liebre o con algo de castor y dentro del conejo como decía también a veces se utilizan mezclas de conejo de granja con conejo de monte, que tiene también otra, por decir, otro comportamiento. El deciros que para cada tipo de sombrero se busca una mezcla específica y que cada marca o cada sombrería tiene sus preferencias. Por ejemplo, esta es una de nuestras marca y a nosotros nos gusta un grado de flexibilidad y suavidad intermedio, es decir, que sea suave y que el sombrero se pueda disfrutar cogiéndolo, pero que no sea ultra blando, cosa que por ejemplo las marcas italianas prefieren el sombrero muy 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 blando, pero para mí ese tipo de fieltro, de acabado de fieltro, pues hace que se deforme más con el tiempo. Y sin embargo, el estilo preferido en Estados Unidos suele ser un sombrero más rígido que a mí personalmente no me permite disfrutar tanto el tacto del material. Después, igual que vimos antes en el sombrero de lana, hay diferentes acabados en la terminación final del fieltro. Este, por ejemplo, es un fieltro que está, por así decirlo, arrasado, es decir, como cortado muy muy al ras el pelo del fieltro. Por lo tanto, aunque es suave, se nota un pelito muy muy cortito, como si fuera rapado al uno o al cero casi. Y este de aquí, pues el tigno al cabo se llama suede o antílope, que se deja unos milímetros o dos para que dé ese tacto un poquito más aterciopelado. En los casos de este tipo de sombreros, pues suelen ser sombreros que llevan un porcentaje un poquito mayor de libre porque permite esa subidad y ese tipo de acabado más especial. Otro de los acabados habituales en el fieltro es el acabado de pelo más largo, el clavo veluro o melusín, que en este caso está hecho con un fieltro de conejo con casimir y en este caso conejo con liebre. Y aquí, como veis, el pelo es un poquito más largo por el trabajo que se ha hecho con el cepillado, el lijado del fieltro para realzar un poquito ese brillo natural de la materia prima. Y por último, os voy a hablar de uno de los reyes del sombrero de fieltro, que es el sombrero de filtro de pelo de castor. El castor es un material súper fino que da un fieltro muy compacto y muy suave. De hecho, es más fino que el conejo y que la lana. Entonces, el sombrero de castor, una de sus principales propiedades al ser más compacto el fieltro es que lógicamente es un poco más resistente a una lluvia moderada, siempre digo. Y además, otra de sus cualidades es que se puede modelar a mano. Es decir, este modelo, por ejemplo, nosotros lo traemos con copa abierta y sin necesidad de vapor, al ser castor 100%, pues te permite darle forma con la mano. Lo cual es una maravilla. Luego, otro aspecto importante a tener en cuenta es el gramaje del sombrero. Es decir, la cantidad de materia prima que han utilizado para elaborarlo. Y es que, por ejemplo, en un sombrero de copa tan alta y ala tan ancha como este, pues hay que usar una cantidad de materia prima adecuada para que el sombrero tenga cierta consistencia. A no ser que busques un sombrero muy, muy flexible, pero también tiene el riesgo de que el sombrero, en ese caso, pierda más la forma. Y si quieres que mantenga muy bien la forma, pues necesitas que tenga esa cantidad suficiente de materia. Otro aspecto a tener en cuenta y es que hay veces que cualquier tipo de filtro puede ir endurecido para una finalidad concreta. Se endurece en fábrica con goma laca. Por ejemplo, en el caso del bombín, tradicionalmente el sombrero tiene que ser más rígido para que mantenga esa forma y tenga esa finalidad. O, por ejemplo, en este tipo de sombreros de ala más ancha, más al estilo americano, de alas más bien planas, pues también van un poquito más engomados para que mantenga un poquito esa consistencia el ala en el uso diario, especialmente en las alas planas. También deciros que en estos sombreros que van endurecidos, en este caso son unas durezas medias altas, pero hay algunas que son muy, muy duras. En estos sombreros rígidos, además de la talla de cabeza, cuando lo pruebas, influye mucho la forma de la cabeza para que encaje bien, ya que hay cabezas más redondas o más ovaladas y al ser un sombrero más rígido tiende a ser menos flexible y adaptarse menos a diferentes tipos de cabezas. Pero para estas situaciones, cuando el sombrero no es súper, súper rígido, que es más difícil, aunque se puede, se puede dar un poco forma con vapor. Nosotros lo hacemos en la sombrería, adaptándolo un poquito a la forma de cabeza del cliente. Como siempre, agradeceros un montón que hayáis visto el vídeo y espero que haya sido interesante. Si os ha gustado el contenido, pues a mí me ayuda muchísimo que le deis un like. Y si os encanta el mundo de la sombrería, ya sabéis, os podéis suscribir y activar la campanita, lo que dice de todo el mundo. Así que, lo dicho, espero veros pronto y si tenéis cualquier pregunta, duda o sugerencia, pues podéis escribirla aquí abajo. Adiós.